Mi nombre es Giovanni Germán Acuña Rivera, soy inspector vial de la Concesión Vía 40 Express. Hoy en día, pues en nuestras labores diarias como inspectores viales, nosotros estamos muy pendientes de los usuarios, en este momento más que todo, la gente, el personal que transportan los alimentos para que puedan llegar a nuestras casas, a nuestros hogares. Hoy es por ti, nos cuidamos para proteger nuestras familias, los usuarios y el entorno. Gracias.